Bueno, un par de las cocinas de Chicovia. Bueno, Mercedes Curanais, soy Mercedes Curanais, alcaldesa de Usurbir, una localidad de 6.100 habitantes. Está aquí cerca de Donosti, al lado... Bueno, Usurbir es un pueblo al que últimamente representantes de algunos partidos políticos y medios de comunicación citan, y en los medios de comunicación también es citado con cierta asignidad y con unos propósitos que no son nada ejemplarizantes, en mi opinión. Y hay veces que cuando escucho o leo lo que se dice sobre Usurbir y lo que supuestamente sucede en este pueblo, pues realmente me indigno. Me indigno profundamente, además, porque no es cierto y porque con una intencionalidad partidista se está intentando desvirtuar una realidad que está basada en una experiencia que es altamente positiva en todos los órdenes. Entonces yo he venido aquí sobre todo a expresar mi satisfacción por representar al pueblo de Usurbir y parece que es un pueblo responsable, limpio, avanzado, con conciencia ciudadana, con educación ambiental y que hoy por hoy es todo un ejemplo de civismo, de respeto a las personas, al medio ambiente y al futuro. Usurbir es todo eso y representa todo esto. Y representa todo esto por su empeño colectivo en el reciclaje de residuos. Hoy además se cumplen tres años y por eso el motivo de esta rueda de prensa se cumplen tres años desde que se inauguró el nuevo sistema de gestión de residuos, de recogida de residuos a través del puerta a puerta y tres años después puedo deciros que los vecinos de Usurbir se desenvuelven en su día a día con total naturalidad, con normalidad y sin ningún factor que les haga distorsionar su vida diaria en este sentido. Y bueno, con total normalidad y naturalidad, Usurbir es un pueblo que está demostrando que frente a ese gran problema que tenemos todos de la que es la gestión de residuos la recogida selectiva funciona y que el pueblo funciona tan bien como funciona cualquier otro pueblo o mejor en muchos casos. Voy a dar alguna serie de datos, unos cuantos datos. En el 2008 antes de que empezara este sistema el porcentaje de reciclaje de Usurbir no llegaba al 30% el resto iba directamente al vertedero, el 70%. Hoy, tres años después, estamos en un 89% de recogida selectiva o reciclaje y el rechazo, es decir, lo que va al vertedero es solamente un 11%. Esto es, si en 2008 iban al vertedero dos millones de kilos de basura ahora esto se ha reducido a 692.000 kilos es decir, muchísimo menos de la mitad que hace tres años. Bueno, la clave de este giro, la clave de la producción de este giro ha sido separar la materia orgánica y separarla desde casa. En 2008 no se recogía absolutamente nada de materia orgánica. Ahora el dato de 2011 está en los 826.000 kilos. Otro factor que interviene es la apuesta a favor del compostaje. Hay 515 familias que compostan. De estas, 472 hacen el compostaje, el autocompostaje, el individual que cada uno hace en el terreno que tiene, en el jardín, en la huerta. Y hay 43 en una experiencia que se ha inaugurado hace muy poco tiempo, hace dos meses, que es el compostaje comunitario. Hay 43 familias ya que están sumidas en esta experiencia. Y bueno, hay que decir que ha sido una experiencia muy positiva también porque hay 102 personas que se han apuntado en la lista y están a la espera de que el ayuntamiento ponga una siguiente fase de compostaje comunitario. Otro factor importante a destacar durante estos tres años ha sido un hecho que se produjo en 2009, que es en ese año cuando se empezó con la recogida selectiva en los domicilios, en 2009, perdón, en 2009 se empezó con la recogida selectiva en los domicilios, la TESA-TE o el puerta a puerta, pero en 2010 este sistema se extendió también, la recogida selectiva se extendió a los polígonos industriales y al centro comercial urbino. Está ubicado en un solo. Bueno, como consecuencia de esta medida, en el año 2010 pasamos a gestionar un 81,34% y hoy en día seguimos manteniendo más o menos esta cifra de reciclaje total. Los datos de 2011, a falta del cierre exacto y definitivo, sí podemos decir que el resultado de 2011 llegará al 88,8%. Y bueno, ¿qué es lo que quieren decir estos datos en definitiva? Pues simple y llanamente con este sistema en un surbil, el ayuntamiento gestiona y recicla prácticamente la casi totalidad del residuo que se genera en el pueblo. Somos los únicos en esto también, no se hace ningún otro sitio. Bueno, hasta aquí los datos que demuestran que el puerta a puerta es un sistema eficaz, que es el más eficaz que conocemos hasta el momento, se ha dicho también por parte de diferentes representantes de partidos políticos que es un sistema caro. Y bueno, voy a dar un dato simplemente para que... Creemos que hay muchas cosas que se dicen sin datos, nosotros tenemos aquí a ofrecer datos, entonces vamos a comparar la situación de Lezo y Usurbil, que como ha dicho Inú antes también, Lezo y Usurbil tienen más o menos las similidades características de población, vamos a comparar el mismo año, 2011, en Usurbil haciendo recogida selectiva y en Lezo haciendo recogida en masa. Usurbil paga el vertedero 90.885 euros en 2011. Este dato incluye también la recogida en los polígonos. Es decir, hay mucho más... Bueno, el dato incluye la recogida en los polígonos. Lezo. En 2011 paga el vertedero 217.473 euros, aquí no hay recogida de polígonos, es solo lo de los domicilios. Al dato de Usurbil habría que sumarle lo que Usurbil paga a la patch por el orgánico, por la entrega de orgánico, que son 58.243 euros. Bien, ya no es solo que Usurbil esté haciéndolo bien, que esté reciclando bien, no es solo eso, está reciclando correctamente y en infinita mayor medida que el Lezo, pero es que además, en el tratamiento de los residuos, en lo que paga por ello, le sale más rentable económicamente, es decir, hacerlo bien, sale a cuenta a los ayuntamientos. Estos son algunos datos que demuestran que Usurbil ha acertado, que desde todos los puntos de vista, y por hoy la recogida selectiva es el sistema que mayor grado de efectividad ofrece, este de puerta a puerta, y que bueno, que es motivo de satisfacción que en esta experiencia positiva seamos un pueblo pionero en Usurbil. Tres años después de que se haya puesto en marcha el puerta a puerta, nuestro pueblo es un motivo de orgullo para mí poder dar estos datos, que equiparan a Usurbil con los lugares más avanzados de Europa. Entonces creo que merece la pena aprovechar esta ocasión para felicitar a los Usurbil Tarras por ello, y bueno, frente a quien está criticando continuamente este sistema sin aportar más datos que impresiones, voy a comentar también una convicción personal que tengo, que es de dentro de muy poco tiempo, dentro de unos años, quienes en este momento están criticándolo por intereses de una política más que por otra cosa, y están intentando desvirtuar esta experiencia, a ellos también les va a parecer absolutamente normal, natural y eficaz este sistema. Estoy convencida de ello porque es lo que he visto que ha pasado en el pueblo, lo que he visto que ha pasado con los vecinos de Usurbil en este plazo de tiempo de tres años, que es breve, y sin embargo lo demuestra claramente. Al resto de dipuzuanos que se acerquen a Usurbil, que vean con sus propios ojos realmente cómo es Usurbil, cómo está Usurbil, y que hay de verdad y de mentira en todo lo que se está contando. Nada, gracias por eso. Caixo, bueno, yo para empezar, bueno, quería decir que hemos cogido para comparar los dos pueblos Lezo y Usurbil porque el número de habitantes es muy parecido, son 6.100, 6.028 habitantes, y los dos forman parte de la Comunidad San Marcos. En esta comparación, pues es muy evidente la evolución que han dado los dos pueblos en cantidad de reciclaje. En 2008, Usurbil y Lezo estaban más o menos en un 29, en un 30% de reciclaje. Lezo, tres años después, está a un punto por debajo. La Bancomunidad San Marcos, datos generales, ha subido un poquito, pero Usurbil se ve claramente como ha disparado hacia el 88%, 88-89%. Lezo en los últimos tres años tiene más o menos ya conectado la misma tasa de reciclaje, está entre un 29, 27, 30, ya está por 100, prácticamente está estancada. La cantidad de kilos que vierten los Usurbil en vertederos y los de Lezo evidentemente es distinto también. Cada Leso agarra al año 269 kilos de basura es lo que echa en vertedero y los Usurbil sin embargo 114 kilos teniendo en cuenta que dentro de estos datos está la recogida de polígonos, si no sería todavía bastante menor la cantidad. Sabemos que los Lezoaras quieren cambiar la situación y tenemos que darles los medios para ello para que puedan mejorar en estas cantidades. Y quería hacer otra comparación también, la del quinto contenedor. El quinto contenedor en la maquina de San Marcos se utiliza en los barrios de Gros y Amara en Donosti. De aquí quiero aplaudir a los ciudadanos que están participando en este proyecto que lo están haciendo bien, que lo están haciendo conscientes de que es lo mejor para el medio ambiente pero el pero es que de Gros participa el 14,4% de la población y de Amara sin embargo el 26% de la población. Entonces lo que uno se está haciendo bien por la gran mayoría que no lo está haciendo se queda un poco los datos que dan inválida un poco el trabajo de esas personas. En Donosti en 2011 se recogieron 513.494 kilos de orgánico mientras que en un surbil con 6.100 habitantes se recogieron 826.890 kilos incluyendo la recogida de polígonos evidentemente. De todas formas pese a estos datos quiero reiterarme en la felicitación a estos ciudadanos que están participando en el quinto contenedor. Quería hacer otra comparación entre dos mancomunidades de Guipuzco a las mancomunidades que más reciclan son la de San Marco y la de Bagoyena y precisamente en estas dos mancomunidades están los cuatro pueblos que tienen el sistema del puerta a puerta como sistema de recogida. En la mancomunidad de San Marco soy Arturo en Hernán y en Surbil y en la mancomunidad de Bagoyena están Zubola. Y con estos datos quiero que todos reflexionemos un poquito que cambiando con unos pequeños hábitos de vida o unas pequeñas costumbres en las cocinas de nuestras casas los resultados pueden ser impresionantes. En muy poco tiempo podemos pasar pues como ha hecho Surbil de unas tasas alrededor del 30% de reciclaje al 89% y esto lo tenemos que hacer por nosotros por el medio ambiente y por el futuro que son nuestros hijos y hijas. Y animar y felicitar desde aquí a los pueblos de Lezo, Pasaya y Astigarraga que han declarado la voluntad de entrar en el puerta a puerta porque estos van a ver como en poco tiempo se va a plasmar ese cambio y esa subida de las tasas de reciclaje. Y luego un pequeño inciso sobre los datos. Los datos que estamos utilizando son datos oficiales no tenemos que ir a ningún EuroStats ni a ningún los datos europeos tenemos datos oficiales dentro de las mancomunidades estos datos se recogen en básculas de vertederos en básculas de la patch del área de compostaje entonces son datos oficiales que llegan a la mancomunidad mediante los recogen los técnicos de las mancomunidades y esto es lo que está al milímetro está cuadrado son datos oficiales son datos reales que han dado con bailes de datos que si no se puede llegar a la 70 bueno aquí estamos demostrando que sí se puede llegar con datos verdaderos se puede llegar y se puede hacer bien cambiar unos pequeños cambios en las cocinas de nuestras casas gracias